¿Qué cantidad de likes creen que podemos pedir para este video? 30.000 30.000 30.000 likes Si llegamos a esos 30.000 ¿Reto de fútbol? ¿Les gustaría? Sí ¿Según la agenda lo analizamos? Sí, reto de fútbol como quiera Sí, pico millo Amigos, arranquemos con el video de hoy Pasa palabra entre River y Boca con amigos Me voy a ir a la Displi Cueva Por eso antes de comenzar Me encantaría que rompan el botón de likes Y quien no esté suscripto, se suscriba Atención En mi Instagram ya estoy sorteando 9 PES 2019 9 Y habrá también sorteo de FIFA 19 En los próximos videos Pero el sorteo se realizará en mi Instagram Así que si no me seguís Te invito a seguirme Vamos a la Displi Cueva ¡Chau! No te queremos visitar Por haber ganado la copita esta Bueno, la zurba Nos alcanzaste Nos alcancé Tanto nos visitamos Compartimos el título de rey Dejó de hacer un toquecito a los reyes Un toque Compartimos un toque del tema rey Ustedes se están contando un par de copitas polémicas Reyes también No, no Reyes hay muchos Y vos ahí no sé El tema que nos trae acá Primero, gracias El canal de los Displis Y el último video Ya te llegué No, no, no lo puse No, pero después decir No había No, 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 no puse No, no, no puse nada No puse nada No puse nada El último video de los Displi Lo tiene en la descripción Hoy vamos a hacer un pasapalabra De la A a la Z, voy hablando de temas de apellidos, van a tener que decir, yo les voy dando una pista, y ustedes van a tener que decir que el jugador es. El que acierta primero suma una letra, así de la A a la Z. ¿Y si te equivocás? Y si te equivocás, sí, no pasa nada, íbamos a hacer que les restaban, pero no, no es cero. El que acierta suma uno. Vemos cuando terminamos de la A a la Z, quién sumó más puntos. ¡Letra! Dueño del arco de boca durante gran parte de la primera década... ¡La boca sí! ¡La primera! ¡La primera! ¡Ya dije toda la palabra amigo! ¡Ya me robé la primera! ¡Letra B! Llegó en el 2012, estuvo hasta el 2016, multicampeón con el equipo de Marcelo Gallardo. ¡Barbero! ¡Bien! ¿Barco dijo? ¡Barbero! ¡Ah! ¡Letra C! ¡Delantero! ¡Jugó en River, Chelsea, Inter y otros clubes! ¡Letra C! ¡Crespo! ¡Bien! 2 a 1, River. La siguiente pista, si tardaban, yo iba a decir, lo apodaban Valdanito. Ahí ya lo iban a sacar. ¡Habilidoso! Jugador con clase. Duele una jugada propia llamada La Boba. ¡Diez! ¡Diez! 3 a 1 River. En River lo convirtieron en mediocampista derecho. Y desde ese lugar fue pieza fundamental en el equipo de México 86. Campeón local de América y la Intercontinental. Lo apodaban El Negro. Enrique. Enrique. 4 a 1. Sí. Letra F. Ídolo campeón de todo. Hoy es secretario técnico. Francescoli. Bien. Flaco y Uruguayo iban a ser las segundas pistas. 4 a 2. Va ganando River por ahora. ¿Hablamos? Ahí a ver. No va a pensar nada. Ícono de linchadas por fervor, temperamento y huevos. Crecía en los clásicos. Como prueba, una estadística notable. 10 triunfos, 5 empates y 2 derrotas ante River. Letra G. Gustavo Guillermo Barros. Es que dame. No. 2000 años más tarde. Lo damos por anulado. No, pará. Pasapalabra. Lo dejamos como pasapalabra. Dale. Se formó en River y jugó poco tiempo en la primera. Enseguida demostró su capacidad goleadora y sus grandes cualidades que lo llevaron a ser el 9 de la selección y del Real Madrid. Qué guay, qué guay. Che, una pregunta. Tiene que seguir así empezar con la letra, ¿no? Sí. Ah, ok, ok. Salvo que yo te diga que contiene tal letra. Ah, listo, listo. ¿Ok? Brasileño. Everlei. Vier. 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 No había nadie más con él y no había nadie. 5-3 va ganando River por ahora. Su nombre comienza con Jota. El técnico más grande de la historia del club hasta la llegada de Bianchi. Declaraba como hincha y dirigía como estratega. Fue el primer deteo vacionado por la tribuna. Ah, es que es usted. Sí, se llama... Es una de las difíciles. Sí, me mató a mi... No, yo sé cuál es. Pero... Sí, tranquilo. Le voy a borrar el nombre. Partido. Pasapalabra. Letra K. Su apodo es El Matador. Evita. Bocas había llevado a Maradona y River. Trajo desde Valencia al Cordobés. ¿Qué feo? Sí. 5-4 para Boca y se está poniendo lindo. Letra L. Fue cuatro veces presidente del club y alma mater de la construcción del Estadio Monumental. La Bruna, me acuerdo. Realidad. L. Está con la L. La Bruna. No. Lo siguiente. Blue cuatro veces dijiste? Sí. ¿Pasa el tiempo, chicos? Sí. Me mató. Yo de River soy cero. Letra M. Con 425 partidos oficiales tiene el orgullo de ser el que más veces vistió la camiseta de Boca. Su nombre es Roberto. Letra M. No sé qué apellido es con M. Una banda de partidos. Es el que más partidos... Mouso. Mouso. Vamos. 5-5. Sucedió a Gatti y fue el uno de Boca por una década. Barra Montoya. Opa, opa, opa. Se puso 6-5, eh. Se puso 6-5 el clásico. Su apellido contiene la letra Eñe. Se consolidó en la primera como lateral. Combinó manejo, mentalidad y ubicación. Fue 5 y capitán del equipo de Lorenzo. Su apodo era Chapa. De amigo, me conozco al Chapa. El Chapa. El Chapa. Muy bien. ¿Qué? Ojo, qué matiza. ¿Quién es? ¿Quién es? Ni él solo la conoce. Muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Letra O. Desembarcó en el 2011 y se apropió de un arco que tuvo varios ocupantes desde el 2018. Desde el 2008. Orión. Muy bien. ¡Vamos, Orión! ¡Vamos, Orión! Letra P. Le hizo un doblete a los galácticos en el Madrid en 5 minutos. Ay, hijo de puta. 6-8. Era obvio, boludo. Pero ¿por qué me quedé pensando? Contiene la letra Q. Arrancó en 1996 y el año siguiente tomó la aposta de Maradona durante el entretiempo de un superclásico. Para construir una carrera quiero... Riquelme. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué querés que te diga, boludo? ¿Le decían así el topollillo? ¡Bien! 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 Letra R. Cabezón. Fue el caudillo de la defensa por Meira. Muy bien. 6-10. ¡Bien! 6-10. River está obligado a meter varias de las que quedan, eh. Brilló en la etapa de Ramón Díaz. Zurdo. Pícaro. Goleador. Paseó su fútbol al máximo nivel en Europa. Fue determinante en la... Javiola. No. Fue determinante en la Supercopa del 1997. El matador. Sabe. 7-10. Chileno no le vas a decir ni en pedo, ¿no? Pero, boludo. Lo más fácil, boludo. Lo más fácil que le diga chileno, boludo. Pero, ¿por qué te tengo que decir? ¡Quiero jugar un poco! Letra T. Tacajara. Estoy seguro. Sos así de creativo. La T es Tacajara. Llegó en 1991. Tacajara. No, no. No es Tacajara. Y me cago en no haber descontado puntos cuando bardeaban. Llegó en 1991 y el calendario le disparó 5 clásicos en poco más de 2 meses. Los ganó todos y conquistó el corazón de los hinchas. Próximo a dirigir el seleccionado uruguayo por cuarta vez en un mundial. 8-10 para River y se puso lindo. Letra U. Su nombre comienza con U. Para muchos, el mejor arquero de todos los tiempos del fútbol argentino. Campeón del mundo. Humberto Filiol. Muy bien. Ubaldo Filiol. Ubaldo Filiol. Qué peluchudo del nombre comienza con U. Humberto Filiol. Dijo Humberto. Ubaldo Filiol. Ubaldo Filiol. Ubaldo Filiol. Dijo Humberto. Ubaldo Filiol. Ubaldo Filiol. Ubaldo Filiol. El nombre empieza con U. El nombre es Filiol Pero el jugador es Filiol Pero el jugador es Filiol ¿Quién es Filiol? Me importa No, te digo al principio que lo que importa es que digas el apellido Chicos, vamos con Chon, ¿se les parece si lo dejamos en nulo para no evitar la IMAX? El muchacho se confundió el nombre pero acertó el apellido El apellido por la letra el apellido por la letra lo acertó Letra de corta, el primer técnico de conseguirla a Libertadores y el único de levantar la Intercontinental El éxito se basó en un equipo compacto en defensa, prolijo en los laterales una muralla en el medio con Gallego y arriba explotaba El apellido por la letra ¿Qué es de River? Bambino Veira Bien, 9-11 Letra W W No puedo que ninguna jugadora con W El muro Así lo bautizaron en Roma Bien Vamos Letra X ¿Cómo se lo conoce el club El Tereza? Bien No, 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 no No, 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 no Yo creo que ustedes están protestando El que sigue El que sigue A llorar del campito Escuchame ¿Qué jugador se llama Genese? ¿Qué jugador se llama Genese? El que sigue Letra Y ¿Qué jugador se llama Genese? ¿Qué jugador se llama Genese? Siempre me lo hacía muy difícil ¡Chefes! Dale, dale ¿Chefes? Pero te estoy diciendo como se lo dice el club de la ribera boludo ¿Era Jefe? ¿Era Jefe? No Campeón de la Copa América de 1926 y de dos títulos nacionales ¡Challo! Antes de ser vendido una cifra millonaria al Sevilla ¡Chulla! Volvió en el 2009 En las malas Sufrió como capitán el descenso ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cosa? ¡Pero uno lleva! ¿Dónde está la Guirega? ¡En Almeida! ¿Dónde está Guirega? ¡En Almeida! ¡En Almeida! Sí, Almeida Sí, igual cuando dijo Se fue al descenso con River Dije Es Almeida O sea, pero no me entraba la de la... Claro, yo pensé que era la primera letra tradición Yuya Perdimos La primera letra No, no, yo estaba ganando No, yo lo dije al mismo tiempo que llegó Y letra Z, la última Lo hizo debutar la bruna como jugador Se destacó por su capacidad goleadora y su velocidad En 1995, apenas retirado Se calzó el traje de técnico y tuvo muchos éxitos Pelado Ídolo del club Contiene la letra Z Ramondía Y si... ¿Ves que son unos llorones? ¿Ves? ¿Ves que son unos llorones? ¿Ves? ¿Ves que son unos llorones? ¿Ves? La verdad que me hubiese gustado que sea un video con folclore Pero lloraron mucho Lloró mucho, mucho Pero de verdad Mucho lloraron Mucho Igualmente El canal de los Dispers y todas sus redes sociales lo tiene en la descripción Agarrado Boca Agarrado Boca Agarrado Boca No me gusta perder a nada Me encanta A mi tampoco No Humberto Humberto Ganador Justo ganador Los chicos de Boca Vamos El canal de los Dispers como dije Pero la pitaneaste bastante La gente, que lo diga la gente Si ustedes creen que realmente el video fue injusto creo que lo pongan en los comentarios La pitaneaste bastante Si creen que algún equipo lloró pongan lloró River, lloró Boca Y si me damos una cantidad Furiosa de likes Si podemos llegar a charlar Bueno, en alguna revancha en algo En algún juego O en fulbito Con algún reto Para saciar esa Esa pregunta con la que te vas Vamos gente Queremos muchos likes Acá de parte de todos los Dispers Dale que romper este video con todo ahí el botoncito Y bueno gracias Y no se olviden que llegamos a 35.000 likes Eva Fernández prometió una cena para todos nosotros La pago No tengo problema